¿Estás listo, Flink? Yo nací listo, Akai. Uno, dos, tres, cuatro. ¿No podemos hacer otra cosa, chicos? Tal vez hacer, no sé, cualquier otra cosa. ¡Lenjin, estás interrumpiendo la hoja de nuestra gira mundial! ¡Ah, sí! No interrumpas nuestro momento de gloria solo porque te quedaste sin zanahorias para seguir jugando. ¡Ay, chicos, por favor! Hagamos algo más divertido. ¡Algo más divertido! ¡Algo más divertido, algo más divertido, algo más divertido! ¡Ya, ya estamos haciendo algo divertido! ¿Y si partiéramos en un viaje épico lleno de inconsecuencias juveniles, con risas y buenos momentos entre amigos? ¡Ay, es lo que quieras, Lenjin! ¡Ya, solo déjanos jugar! ¡Rayos, rayos, rayos! ¿Quién necesita amigos así? De hecho, voy a hacer lo que me dijeron. ¡Haré lo que yo quiero! ¡Ah, ya era hora, Lenjin! ¡Ah, ah, un ninja como tú no puede vivir rodeado de este tipo de perdedores que no te apoyan! ¿Y quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y cómo sabes que soy ninja? Tranquilo, Lenjin, tú ya eres famoso. No todos los días, un cachorro de conejo enfrenta a toda una tropa del showbun él solo y sale vivo. Sí, solo un verdadero ninja podría... Espera un segundo, tú eres el chico del comercial. Y como mi dentista siempre dice... ¡Una cepillada por día crea una sonrisa mágica! ¡Bravo! Increíble, eres una pseudo estrella de la tele. Moe Jr. es mi nombre. Y ser actor y modelo y raperos son solo algunos de todos mis talentos. Pero no nos salgamos de tema, estamos aquí para hablar de... ¡Ninjin! ¡Ah, de mí! Desde que escuché tu historia, Ninjin, supe que finalmente había encontrado al mejor amigo perfecto. Es decir, al guerrero perfecto. ¡Ay, no, no! Por favor, ¿qué dices? No exageres. Cuéntame más. Como te dije, estoy aquí para ayudarte a salir de esa plantación de zanahorias para vivir la aventura más grande de todas. ¿Y cómo vas a hacer eso? Yo tengo mis contactitos. ¡Guau! Parte uno del plan completada. ¿Te estabas riendo del entusiasmo? ¡Yo me estaba riendo del entusiasmo! ¡Yo me estaba riendo de!? ¡Oh!